Esta victoria, y qué bonito está Mendizo Roza. Lama y González estamos ya preparados para contarles lo que ocurre en el día de hoy. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Es la hora del Alavés, batallando contra el Villarreal. Hola Manolo, hola a todos. Hoy tenemos por delante otro interesantísimo duelo entre dos que saldrán a ganar desde el minuto uno. Como en la Lotería de Navidad, este estadio también vuelve la ilusión, pero la ilusión de poder ver un golito de su equipo. Y yo no quiero ser cenizo, pero en estas gradas ya hay un run latente, que seguro que tiene que ver con la poca puntería del equipo. A ver Paco, te voy a preguntar una a ver si lo sabes. ¿Sabes cómo se llamó nada más crearse al Deportivo Alavés? Nada menos que el Sport Frient tuvieron ese nombre durante su primer año de vida. ¿Cómo te quedas? Ahí sí que me has pillado Manolo, fíjate. Y debo reconocer que aunque el inglés tiene su aquel, prefiero bastante más su nombre actual. Tenemos ya definitivamente el once escogido por el Alavés. Vamos a ello, a Fernando Pacheco en la portería. Leyen jugará en la defensa con la guardia como escolta. Gonzalo Escarante empezará junto a Pina en el centro del campo. Y arriba tendremos a José Lu como ariete. Cuéntame qué equipo va a jugar hoy en el submarino amarillo. Hoy el entrenador tira de un clásico, el 4-4-2. Además parece que no hará ninguna variación, así que jugará con las dos líneas de cuatro y los dos atacantes. Comienza el partido, rueda la pelota. ¡Ah! La respuesta del portero ha sido buenísima porque la han tirado muy de cerca. Un córner de manual. El arquero está muy seguro y evita el peligro en el córner. ¡Alberto! ¡Pedraza! ¡Me parece que va a sacar un centro! ¡Llevar Moreno! ¡Pedraza! ¡Con Daniel Parejo Muñoz! ¡Vaya tarascada eso es cartulina! ¡Naranja como mínimo! Paco, una excelente oportunidad para adelantarse en el encuentro. La posición es muy buena para tirar a puerta. También será interesante ver cómo afecta la expulsión al partido. ¡Pedraza! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué pedazo de falta! Parejo tiene un golpeo realmente espectacular. Ole por ese lanzamiento. Para darle esa caidita a la bola hay que tener callo, ¿eh? La de horas que se habrá pasado el chaval practicando en el sillón. Fíjate en el gesto del entrenador. Manolo se nota que está contento con el juego del equipo. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Gerard Moreno! El Villarreal se acerca a la meta rival en busca del gol. ¡No duda ahí! Y evita el peligro desviando el disparo. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ajito! ¡Que sacan en corto! Parejo Llevar Marena Esto no es un portero, esto es un gato La reacción ha sido rapidísima y providencial también Balón en juego que saca al área No tiene líos, pelotazo Pase con mucho peligro Llevar Marena Llevar Marena Llevar Marena Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Empieza a tener poca salida Prueba el pase por alto No sé si faltó previsión o entendimiento Pero será saque de banda Escalante Centrará desde ahí Pina Escalante Pasaba por allí y se la queda El entrenador le arrancaría la cabeza después del fallo Oye, monstruo, que el gol hay que meterlo en la otra portería No es la tuya Hombre, seguro que lo sabe Pero oye, estas cosas ocurren Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido 1-1 Dani Parejo Como acabará el ataque del Villarreal Llevar Marena El Villarreal se está empachando de cuero Mira que pintaba bien la cosa Pero la pelota pasa a poder del otro equipo José Lu Pina Ahora les toca defender Parece que el Villarreal no se cansa de dar pases en este partido Aunque no les está sirviendo de mucho La verdad Les falta atreverse más ahí arriba Y empezar a crear peligro de verdad Están jugando a dejar Pasar los minutos Giovanni Lo Celso Lo Celso O en balón a la zona de peligro Ahí lo tiene Con dispara Menuda parada Esa es para verla una y otra vez Un remate a bocajarro Pero se mantuvo firme Y consiguió el premio El míster se lamenta Después de que su equipo falle Esa gran ocasión De adelantarse en el marcador Buen saque Cuero al área No es tan fino en el ataque Pero bueno Quizás con el apoyo de las gradas Puedan ganar De momento empate sin goles Y el equipo de casa estará más satisfecho Seguro Manolo Porque le cuesta un mundo marcar Y aquí lo estamos viendo una vez más Al menos se han cerrado bien atrás Y no les han hecho gol El árbitro acesora a su silbato Y comienza la segunda parte Trigueros Balón para los Celso Gerard Moreno Tocan con criterio y elegancia Buscando tomar ventaja Nadie limpide el centro Dani Parejo Trigueros Trigueros Con Daniel Parejo Muñoz Así se corta una jugada Que balón ha metido arriba José Lu Escalante El centro no supone ningún contratiempo para el meta Su empeño tiene recompensa Ese pase al hueco puede hacer daño Hay gol, 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 gol Increíble Se adelantan en el marcador con un futbolista menos ¡Qué mérito tiene! En esta repetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol Y cuando tocó definir la defensa se le echó encima pero acabó marcando sin más problemas El Villarreal va a tener que esforzarse para remontar el marcador adverso Ahí el Villarreal ya empieza a ser peligroso Trigueros Trigueros Hay que saber cuándo cambia uno tácticamente y me da que ahora es el momento Vamos a ver una cosa, van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo Puede que haya acertado con esta decisión No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio ¡Sacan corto! ¡Alberto! ¡Gerard Moreno! ¡Qué bien defendió esa acción! Con espacio para el centro ¡Gerard Moreno! Rechaza el portero ¡Gol, gol, gol! Ahí está el gol del empate ¡Sube la emoción! Ahora lo vemos mejor pero está claro que buena parte del gol viene por ese mal despeje en el área No se puede cometer un error así en este nivel Te lo van a penalizar sí o sí Le ha cambiado el gesto al entrenador con ese gol El empate hace que las cosas se vean de otra manera Otra vez volvemos al empate Estamos disfrutando de un magnífico encuentro En el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico El balón cambia de dueño La cuelga al área ¡Que no, que no! ¡Que al final no ocurrió nada! Este contraataque no tiene mala pinta Giovanni Lo Celso Capoe Gerard Moreno ¡Que reflejo me recuerda a mi gato! Espero no ha dañe tanto Ahora en serio una parada tremenda Era un gol seguro Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Pelota en juego Corner en corto Ojo, progresan en ataque Y esa puede ser buena Creía que esto iba a terminar en empate Paco Pues cuidadito que Puede venir un golpe de efecto Este es el premio al que lo intenta hasta el final ¡Vaya partido! Aquí podemos apreciar que ese centro no iba nada mal Y la defensa apretó bien Pero supo aguantar la presión Y acabó marcando ¡Vaya partido! El resultado marca ahora Un 3-2 en el electrónico Se nota la tensión en el estadio La gente empieza a ponerse nerviosa Bueno, Manolo, ya queda poquito tiempo Y van un bolito por detrás Es normal, Tiqueta Así se hace tocando y toca El guardaveta se hace con la bola ¡Gerard Moreno! ¡Capué! ¡Gerard Moreno! Y evita el peligro desviando el disparo ¡Atención a la contra peligrosa! Impresionante reacción de la afición Que sigue animando para conseguir el empate Parece que va a centrar Aquí tienen una magnífica ocasión Para igualar el encuentro A ver si aprovechan el córner Han decidido cambiar el sistema Ruiz Bueno, de momento el planteamiento inicial está funcionando Y no es cuestión de alterar todo el dibujo del equipo ¡Gracias, Antonio! ¡Magnífico saque! Se acabó el partido y Cane en casa Creo que la Fibione está bastante decepcionada con el equipo Mira que hoy lo han intentado, ¿eh? Han mejorado en ataque y han logrado marcar dos goles Pero claro, han estado también muy descuidados atrás Y han encajado tres Así es difícil ganar